Bienvenidos. El tema de la sesión de hoy es el análisis financiero en la fijación de precios para obtener beneficios. Los temas que vamos a ver son el análisis del umbral de ventas, ventas umbral considerando un cambio en el costo variable, las ventas umbral con costos fijos directos adicionales, análisis umbral en el caso de fijaciones reactivas de precio y el cálculo de las consecuencias financieras potenciales. En muchas empresas se tiene procesos de fijación de precios centrados en los costos y procesos centrados en el consumidor, liderados por áreas contables y comerciales respectivamente, sin mayor integración. El análisis financiero a ver en esta sesión propone un enfoque de equilibrio en la estrategia para las decisiones de precios. El análisis financiero que vamos a desarrollar es un proceso para evaluar cuantitativa y objetivamente los cambios potenciales en la rentabilidad ante variaciones de precios. La clave para integrar los costos y valorar cuantitativamente las consecuencias de un cambio de precios es el análisis del umbral de rentabilidad adicional. En vez de evaluar la rentabilidad total del producto, que depende de muchos factores además del precio, el análisis del umbral adicional se centra en la rentabilidad adicional de las variaciones de precio. Por consiguiente, se parte de la base que refleja las ventas actuales y la rentabilidad al precio actual. En caso de que no hubiera ventas actuales, se parte de una situación estimada de ventas y rentabilidad. Ante la situación actual de precios, ventas y rentabilidad, la pregunta es si con un cambio de precios se puede mejorar la situación actual. ¿Cuánto tendrá que aumentar el volumen de precios para incrementar el beneficio a partir de una reducción de precio? ¿O hasta cuánto puede caer el volumen de ventas para que el aumento de precios mantenga la rentabilidad actual? Las respuestas dependen del margen de contribución del producto. Como mencionamos anteriormente, la base de comparación ante un cambio de precios es la situación actual. Y opcionalmente, también podría realizarse con una situación proyectada. Tomemos para el análisis la situación actual de una empresa XYZ con los siguientes datos. Ventas 20.000 unidades, precio 40 soles, ingresos 800.000, costo variable 22, costo fijo 300.000. Finalmente, analicemos qué pasaría con una disminución del precio del 8% para tratar de ser más competitivos en el mercado frente a los competidores y buscando obtener un incremento en las ventas. Asumiendo que no habría cambios en los costos fijos, ¿cuánto tendría que aumentar las ventas para beneficiarse de esta decisión? En el cuadro, resulta fácil visualizar los cambios de resultados por variaciones en el precio. Antes del cambio, se tiene un precio de 40 y una venta de 20.000 unidades, es decir, un ingreso de 800.000. Tenemos un costo variable de 440.000 zona B, una contribución de 360.000 zona A. Para que el cambio de precios sea conveniente, la contribución luego del cambio de precios debe ser superior a 360.000. Después de la reducción del precio, la empresa recibe un ingreso menor por este efecto, la que graficamos como la zona C. Si normalmente vende 20.000 unidades, espera perder 64.000 soles por un menor precio. Por otro lado, se espera que la reducción del precio aumente el volumen. La contribución obtenida por este mayor volumen es el efecto volumen, la zona E en el gráfico, que no se conoce. Para que el cambio de precios sea conveniente, la zona E debe de superar a la zona C. El objetivo del análisis del umbral de rentabilidad consiste en calcular el volumen de ventas mínimo necesario para que el efecto de volumen, zona E, compense el efecto precio, zona C. Cuando las ventas exceden ese valor, la reducción del precio es conveniente y rentable. ¿Cómo determinamos el umbral de ventas adicionales? Sabemos que la contribución perdida por efecto del precio debe ser el mínimo que se debe recuperar por el efecto volumen. Puesto que cada nueva unidad vendida luego de la reducción de precios aporta este nuevo margen de contribución unitario. Esta contribución unitaria debe ser equivalente al efecto precio. Con este concepto, la variación mínima del volumen de ventas para mantener la contribución es el umbral de ventas adicionales. Y se puede calcular con la fórmula que se muestra en la diapositiva. El índice obtenido es un número decimal que multiplicado por 100 nos muestra la variación porcentual mínima de las ventas para mantener la misma contribución luego de la variación de precios. Con la fórmula del umbral de ventas adicionales, UVA, en la diapositiva se muestra los cálculos para el ejemplo de la empresa XYZ. Con una reducción del 8%, el nuevo precio es 36.8 soles. Obtenemos un UVA de 0.2162 equivalente a 21.62%. El UVA de 21.62% significa que si la empresa XYZ aumenta en 21.62% su volumen de ventas respecto a su nivel actual, la disminución de precios mantiene la rentabilidad actual. Si normalmente viene vendiendo 20.000 unidades, 21.62% es 4.324 unidades. Entonces, deberá incrementar su volumen de ventas en 4.324 unidades para mantener la rentabilidad actual. Y debería lograr ventas adicionales a este nivel para pasar a una situación de mayor rentabilidad que la situación actual. Cuando tenemos el volumen de ventas umbral y el margen de contribución unitario, el cambio de la contribución derivado de cualquier cambio de volumen es bastante sencillo. Es la diferencia del volumen de ventas y el umbral de ventas multiplicado por el nuevo margen de contribución unitario. Aplicando esta fórmula al caso de la empresa XYZ, calculemos cuál sería el cambio en la contribución. Si el incremental de ventas luego del cambio de precio es de 4.000 unidades y si es de 5.000 unidades. Para el incremental de ventas de 4.000 unidades, el cambio en la contribución será menos 4.800 soles. Es decir, hay una disminución de la contribución con respecto a la situación actual. ¿Y esto por qué? Porque este incremental de 4.000 unidades es menor al uva, que el uva es de 4.324 unidades. Por el contrario, en el caso del incremental es de 5.000 unidades. Aplicando la fórmula, el cambio de la contribución es de 10.000 soles. Hay una mayor contribución a la situación sin cambio de precios y esto se debe a que el incremental es mayor al uva. El análisis anterior ante una disminución de precios sigue la misma lógica ante un incremento de precios. Ante un incremento de precios se genera un incremento en la contribución unitaria debido a este incremento de precios que puede asumir cierta reducción del volumen de ventas, aumentando sin embargo su rentabilidad. Veamos el caso si para la empresa X y Z el precio sube 8%. Calculamos el umbral de ventas adicionales uva aplicando la fórmula aprendida. El cambio de precios es la diferencia de 43.20 menos 40 y es un valor positivo por tratarse de un incremento. Obtenemos entonces un valor de menos 15.9% para el uva que nos indica que el aumento de precios en 8% es rentable solo si la reducción de precios no supera el 15.09%. Con un uva de menos 15% si la empresa X y Z aumenta su precio en 8% puede tolerar una caída en ventas de hasta 15% para que este cambio de precios sea rentable. Considerando su venta actual de 20.000 unidades, el 15.09% es 3.019 unidades. Es decir, máximo puede permitirse perder hasta 3.019 unidades de venta para no obtener una contribución menor a la actual antes del cambio de precios. Si la caída en ventas supera el 15.09%, la pérdida de contribución del menor volumen de ventas ya no iguala la ganancia de la contribución por el incremento de precios. Por lo tanto, no genera la misma contribución y no sería conveniente el cambio. Podemos aplicar de la misma manera el cálculo del cambio de la contribución derivado del cambio de precios cuando se trata de un incremento, aplicando la fórmula prendida y la que se muestra en la diapositiva. Aplicando esta fórmula al caso de la empresa X y Z, calculemos el cambio de la contribución si fuera la caída en las ventas luego del cambio de precios de 2.500 unidades y si fuera de 3.500 unidades menos de venta. Vemos que para el caso de una disminución de ventas de 3.500 unidades, tenemos una menor contribución de 10.200 soles. Por lo tanto, este cambio no es conveniente dado que la disminución del volumen de ventas ha sido mayor al uva que es de 3.019 unidades. En el segundo caso, la contribución se incrementa en 11.000 soles porque la disminución de las ventas de 2.500 unidades ha sido menor a las 3.019 unidades del uva y por lo tanto, sí es conveniente. Hasta ahora, hemos asumido que ante cambios de precios los costos variables se mantienen, pero puede que esto no ocurra y en la práctica, ante variaciones en los precios, esto incida en variaciones al producto mismo, ya sea por diseño, cambio de materiales, calidad, etc. Y por lo tanto, este cambio incida en sus costos variables. Las variaciones en los costos variables afortunadamente solo implican un cambio sencillo en la fórmula del uva que ya hemos visto, tal como observamos en la diapositiva. El uva porcentual será igual a la variación del margen de contribución entre el nuevo margen de contribución. Siguiendo con el ejemplo de la empresa X y Z, consideremos una reducción del precio del 5% y que este cambio implique una reducción del costo variable en 1%. En la diapositiva, mostramos los datos con el cambio de precio a 38 soles y cambio del costo variable a 21.78 soles. En primer lugar, calculamos el margen de contribución antes y después del cambio de precios, obteniendo 18 y 16.2 soles. También calculamos la variación que es de 1.78 soles, tal como se muestra en la diapositiva. Aplicamos la fórmula para calcular el uva porcentual y obtenemos que es 0.1097 o 10.97%. Para un volumen de ventas inicial de 20.000 unidades, el uva es de 2.195 unidades. Ante una disminución del costo variable en 0.22 y una disminución del precio en 2 soles, se requiere incrementar las ventas en 10.97% para mantener la rentabilidad inicial. Es decir, se requiere vender 2.195 unidades adicionales para obtener una rentabilidad por lo menos igual a la actual. Es decir, deberíamos obtener un volumen incremental mayor a 2.195 unidades para que este cambio genere una mejor contribución y por lo tanto sea conveniente. Podríamos hacer el cálculo si se genera el cambio de precios de manera que aumenta en 5% y también el costo variable aumenta en 2%. Esto lo dejamos como ejercicio. La mayor parte de los cambios de precios no afectan los costos fijos. Pero si se toman decisiones que pueden requerir campañas de publicidad adicionales o inversiones en infraestructura o renovación de equipos, los costos fijos podrían verse afectados. Por lo tanto, vamos a incorporar este factor, es decir, un cambio en el costo fijo en el análisis de las ventas umbral. Algunos ejemplos que implican cambio en el costo fijo por cambio de precios podrían ser campaña de publicidad y nuevas cartas de menú en un restaurante. Podría ser también el rediseño del sistema de embalajes en productos tangibles. O podría darse la renovación del interior de los aviones o las instalaciones en el aeropuerto en una línea aérea que desea reposicionarse como una línea premium. Todos estos podrían ser cambios que originen un cambio en el costo fijo. Veamos este análisis a través de un ejercicio. Consideremos que la empresa XZ debe aumentar su capacidad de planta que le permita producir el incremental requerido para hacer frente a la disminución de precios de 8%. La nueva inversión en costos fijos es de 25.000 soles y permite producir 7.000 unidades adicionales. ¿Cuántas unidades adicionales se debe vender para recuperar la inversión adicional del costo fijo? El cálculo del UBA se obtiene por el cálculo del cambio de los costos fijos entre el margen de contribución. Esto es para recuperar la inversión en los costos fijos, tal como podemos apreciar la fórmula que se muestra en la diapositiva. Para el cálculo del ejemplo, el volumen de ventas umbral es igual en el cambio de los costos fijos que es 25.000 entre el margen de contribución que lo sacamos de la diferencia entre el precio 40 menos 22. Aplicando el cálculo, sacamos el valor de 1.389. Es decir, que para recuperar la inversión de 25.000 soles en costos fijos, se requiere realizar una venta de 1.389 unidades. Si deseamos analizar el cambio de costos fijos y el cambio de precios, debemos sumar ambos efectos. La variación del umbral de ventas para el cambio de precios y la variación del umbral de ventas para variaciones del costo fijo. Como normalmente analizamos el uva en unidades y porcentaje, podemos utilizar cualquiera de las fórmulas que se muestran en la diapositiva según sea el caso. Si el costo fijo no cambia, el segundo factor se convierte en cero y estaríamos analizando un cambio de precios sencillo. Hacemos los cálculos de margen de contribución inicial y margen de contribución nuevo, tal como mostramos en la diapositiva. La variación del margen de contribución es de menos 3.2, una disminución de 3.2 soles. Reemplazamos los datos en la fórmula y obtenemos la variación de las ventas umbral de 6.014 unidades. Lo que implica que la empresa podría obtener beneficios de una disminución de precios del 8% si las ventas aumentan en más de 6.014 unidades. De la misma forma, podemos hacer uso de la fórmula para calcular la variación de las ventas umbral en porcentaje. Reemplazamos los datos a la fórmula que se muestra en la diapositiva y obtenemos 0.3007 o 30.07%, lo que implica que la empresa podría obtener beneficios de una disminución de precios del 8% si las ventas aumentan en más de 30.07%. Para obtener beneficios de una reducción del precio del 8%, las ventas deben aumentar en más de 6.014 unidades en más del 30.07%, que es menor a las 7.000 unidades que representa la capacidad adicional que está adquiriendo la planta. Antes de tomar una decisión de variación de precios, deberíamos reflexionar sobre cuál es la probabilidad de que las ventas aumenten más que el mínimo del umbral generando más beneficios. O cuál es la probabilidad de que las ventas aumenten menos que el mínimo de 6.014 unidades reduciendo los beneficios. O qué facilidad hay para dar marcha atrás en la decisión de precios e inversión en ampliar la capacidad si se da el caso de que las ventas no varían lo suficiente. Es importante, antes de tomar una decisión, analizar una decisión de precios e inversión en ampliar la capacidad si se da el caso de que las ventas no varían lo suficiente. O si la reducción de precios incrementa las ventas por encima de la capacidad instalada. Tenemos que analizar estos aspectos antes de tomar una decisión. También debemos reflexionar si ampliar la capacidad de planta es ya un costo hundido, es un costo ya realizado, es un costo ya ejecutado. Tendríamos que analizar si este incremento de ventas es mayor al 21%, pero inferior al 30%, fue una mala decisión de inversión. O analizar también si se deberá bajar el precio lo suficiente como para utilizar la capacidad instalada, aunque este precio no cubra totalmente los costos. Tenemos que analizar si se va a subvencionar con otros productos. Son aspectos que se deberían evaluar adicionalmente en un cambio de precios. Hasta ahora hemos realizado el análisis si los cambios son generados por una decisión interna a la empresa. El objetivo de estos cambios es mejorar la rentabilidad. Sin embargo, la empresa en muchos casos tiene que afrontar cambios de precios realizados por la competencia, que pueden afectar sus ventas a no ser que se reaccione. La incertidumbre es si ante una disminución de precios de la competencia, la disminución de nuestra venta es significativa para justificar la disminución de precios. O ante un incremento de precios de la competencia, es suficiente la ganancia actual para no aprovechar un incremento de precios. Para calcular las variaciones de las ventas umbral, en caso de un cambio de precios reactivo, que justifica igualar el menor precio de la competencia, ¿cuál es la ganancia mínima que justifica no responder a la variación de precios? La fórmula para estos casos es el cambio porcentual de precios del competidor entre el margen de contribución porcentual, como lo podemos apreciar en la diapositiva. Analicemos con un ejemplo, si el principal competidor disminuye sus precios en 12% y nuestros datos antes de cambiar de precios son precio de 40 soles y un costo variable de 22, analicemos la decisión de bajar el precio o mantenerlo, con los datos aplicamos la fórmula para el cálculo del umbral de ventas y se obtiene 0.266. Si el competidor disminuye precios en 12% y se espera que las ventas de X y Z disminuyan más del 26.6%, sería más conveniente o en realidad menos perjudicial para la rentabilidad de X y Z igualar la reducción del precio que perder las ventas. Por el contrario, si el competidor disminuye en 12% y se espera que las ventas de X y Z disminuyan menos del 26.6%, sería más conveniente o menos perjudicial en realidad para la rentabilidad de X y Z permitir que su competidor incremente sus ventas antes que reducir el precio para bloquearlo. Este es en realidad un análisis muy simplista. El análisis debe enfocarse realizando un análisis de la estrategia y sus implicancias en el largo plazo, que pueden compensar decisiones que tomemos en el corto plazo. Podría tomarse decisiones con diversas alternativas que incluyan otros factores de análisis. Sin embargo, estas herramientas que estamos viendo nos ayudan a dar objetividad a estos diversos escenarios. Si el competidor, en lugar de disminuir precio, aumenta en 12%, ¿cuáles son las acciones a realizar? Hacemos el ejercicio aplicando las fórmulas que hemos visto. Finalmente, podemos concluir que el análisis de venta umbral que hemos visto nos permite evaluar cuantitativamente la rentabilidad potencial de un cambio de precios. Pero este análisis es solo una herramienta objetiva, pero simplificada, que nos ayuda en el proceso de toma de decisiones de cambio de precios. Sin embargo, en cada situación específica, se requiere un análisis más integral de otros factores que van a influir en los resultados por efectos de cambio de precios. Se requiere hacer un análisis de la estrategia en el largo plazo para tomar decisiones correctas en el corto plazo de variaciones de precios. Eso es todo en la sesión de hoy. Revisen su bibliografía. Revisen su bibliografía.